¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este combate va a ser difícil solo por la revitalia esa, si no sería muy fácil. Porque le tengo que estar haciendo DPS constante, si no se lo cura todo. No me mata de una, lo cual está bien. Encima un lancero, que son los que no me gustan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso iba a hacer. ¿Romper las piedras le quitará el revitalio? ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo que soy una persona de no tiltearse y demás, pero al final lo acabé dejando en plan, no por... Bueno, más porque me metí en el competitivo y ahí ya sí que tilteaba. Cuando se supone que tienes que confiar en el equipo y no puedes confiar en ellos. Por las puñaladas, por la espalda y demás. Pero... En solo Q, buah, te entiendo. Estoy seguro de que rompiendo las piedras le jodemos la mecánica del Revitalia, pero... Ah, las piedras están... Puedo utilizar las escaleras, interesante. Estoy segurísimo de que se le va el Revitalia. O le joden algún... De hecho hay una piedra aquí más. ¿Jodiendo una tendrá menos Revitalia? Hostia, llegan hasta aquí las... A ver cuánto se cura ahora. Antes era 176, creo que era. Si ahora se cura menos, mi hipótesis es correcta. 117, mi hipótesis es completamente correcta. Si consigo que suba aquí, tendré tiempo para romper otra de las piedras. Tengo que hacer que suba las escaleras. Y en cuanto rompa todas las piedras, podré tener un combate justo. Bueno, justo en el que él me mataría prácticamente un golpe. Pero justo. Tengo que hacer que suba. Creo que ya puedo ganar suficiente tiempo. Una menos. Y esas piedras no deberían volver en ninguno de los tracks del boss. O sea que si las rompo una vez, no deberían reaparecer. Es que era... Era puto obvio. Que estaba relacionado. La gracia de este boss es que... No puedes pelearle pasivo. Porque se regenera. Ojos morados, piedras moradas. ¿Qué es lo que le...? Se muere directamente. ¡No te gusta! ¡No te amas! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! Chuyo. Gracias por ver el video.